Hey que tal chicos como estan? Yo soy Percifery y ando con... Belani Baby Vamos a resonar a Bete de The Hunking con el Ray Biológico del B A ver, a ver, a ver, a ver... Un carrito... Alta calidad Films Te pido perdón por mi mala acción He estado bebiendo alcohol y ya me duele el corazón Si pensé en irte buena Ay, entra bien Me gusta como lo acompañó el beat Fíjense en el IP O sea, se vea Ay, ay Me duele perderte No lo habia escucho completo pero esta suena me gusta como... Como va a sonar un corito, el embow Si no? Está chévere, está chévere Suena pesado La vendiste mucho Y yo que por ti lucho Jugaste con mi suerte Quizá necesitaba espacio O quizá necesitaba ir mas despacio Es que bebé extraño tu pelo lacio Si no tengo a mi reina pa' que quiero un palacio Yo te quería llevar pa' Roma Pa' enamorarte en otro idioma Pero lo que creía que era una broma Y si ahora te quedara sola Y yo lo... Ay, el video también está achorado Está chévere, está bonito El video está muy achorado, sí Ay, el video también está chévere Que también yo la agarré Pero si ponemos una balanza Se va a toda cargarlas a usted Si piensas trenirte vuela Ahora ando en busca una que me quiera Una huella para tu viera Que tengo mi huella mala y es la buena Y ahora vete Me duele perderte Pero la vendiste mucho Y yo que por ti lucho Jugaste con mi suerte Jugaste con mi suerte No me duele el toro Vete Me duele perderte Y ahora vete Me duele perderte Pero la vendiste mucho Y yo que por ti lucho Jugaste con mi suerte Me hubiese gustado enseñarte mi nueva troca Pensé que cuando pegara conmigo estaría Me pasó gastando dinero Y ahora que no te tengo me la pasaría Música Tienen ganas No vas a olvidarme de tu tonto porque nunca te pusiste para mí Diciendo que fui yo el que falló, pero fuiste tú la mala mujer La relación siempre va a hacerte doy yo que el tonto que siempre dio más atención Oye, pero está bonita la canción, tiene muchos fines y me gusta que es rápida, que el demon pesado cae muy bien El video también está chorado, me gusta Así que lo que mejor fue la, lo que hiciste es que tu madre fuera abuela Un hombre como yo, que por ti lo yo, todo mi princesa bella Así que lo que mejor fue la, lo que hiciste es que tu madre fuera abuela Un hombre como yo, que por ti lo yo, todo mi princesa bella Y ahora vete, pero déjale vencerte, pero le vendiste mucho y yo que por ti lucho Jugaste con mi suerte Ah, pero está bueno, está fuerte Sí, está pesado La radio está intensa Y ahora vete, me duele perderte, pero la vendiste mucho y yo que por ti lucho jugaste con mi suerte Tú... Yo soy el rey me lo, el rey... El rey me lo, Ben King Wow Can King La musica Biológico en el beat Biológico en el beat Gujodí Humber Ay, y si se sube en el ring Los matamos como matamos a las baby Ay, dímelo Sound, buen beat, me gustó. Estuvo chévere, me gustó el temita. Buen video también. El beat también, criminal. Me gustó, me gustó. Sí, está bonito. Estuvo buena, estuvo bueno en el Juntos también. Buen Juntos, Juntos. Sí, buen beat. Estuvo paja, me gustó como entraron. Bueno, chateos, bien. Buen tema. Buen tema de hunking con el rey.